¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Córdoba! ¡Gol! De Deportivo a Binacional Dicen que el 2 a 0 es peligroso No lo supo aguantar el Boyz De lado a lado Volvió a amagar a Ángel Pérez Como a lo largo de toda la tarde en el Monumental Dejó en el camino a Cardoso Levantó la cabecita y se la puso arriba A Girvis Córdoba Para decirnos que ahora es por Boyz y Binacional Igual a 2 a 2 Y lo habíamos destacado como lo más peligroso tal vez que tenía Justamente La gente de Binacional Ángel Pérez El primer tiempo lo jugó por derecha Pasó a jugar por izquierda el segundo tiempo Y siempre siguió siendo una alternativa en ofensiva En el primer tiempo lo hizo bien por derecha Y en el segundo tiempo lo venía siendo bien También por el sector izquierdo Lo hace pasar de largo a Álvarez Y después Y después ¡Suscríbete al canal!